Según las declaraciones del Teniente Coronel Valentín Ramón Vargas Peña, Jefe de Departamento de Defensa en el municipio costero de Pilón, se mantiene activa la comunicación constante con cada zona de defensa de este territorio como método preventivo por el paso de huracán Beril cerca de nuestras costas. Tomando en cuenta que contamos con zonas que son aguas abajo de la presa y zonas que tienen peligro histórico de penetraciones del mar. En esta zona se suspendió la pesca por parte de las tropas guarda frontera y las embarcaciones se encuentran en estos momentos en el proceso de asegurado en su mamarradero. También se puntualizó los lugares previstos para que en caso de que sea necesario sea protegida la población, no obstante, están previstos lugares para la autoevacuación. de las personas con familiares y amigos en los lugares que se aprecia que pueden existir penetraciones del mar. Se realizó una reunión de preparación con los principales directores de las empresas y entidades del municipio, así como con los miembros del Consejo de Defensa Municipal, donde se puntualizaron todas las medidas a cumplir durante la fase de alerta y de informativa. Dar seguimiento a este fenómeno hidrometeorológico por las precipitaciones de los ríos y posible penetración del mar en lugares bajos es otra de las acciones. E identificar cada zona con vulnerabilidad. Como presidente de los Consejos de Defensa de Zonas se ha venido realizando puntualizaciones con ellos relacionados con sus estructuras. Vayan visitando y tocando con la mano a las personas que puedan ocurrir más peligro en este tipo de situación. Hasta el momento nosotros nos hemos estado listos para enfrentar este evento hidrometeorológico y bueno, nos mantenemos trabajando. Prevenir, estar preparado y alerta son las palabras que debe acatar cada habitante de esta porción sur granmense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.